Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Y estamos en estos momentos aguardando por lo que puede suceder en Caracas, Venezuela, ante una rueda de prensa que va a desarrollar durante los próximos minutos la dirigencia de la organización política 20 Venezuela. Hemos sido nosotros testigos de lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas con ejecuciones de aprehensión en distintos lugares hacia la directiva de esta organización política cuya líder principal tiene la responsabilidad de conducir, de encabezar a la oposición venezolana luego de los resultados del pasado mes de octubre en 2023, cuando triunfó en las primarias de la oposición venezolana para enfrentarse a Nicolás Maduro en unas eventuales elecciones justas en nuestro país, Venezuela. No obstante, en el día de hoy se han realizado operativos por parte de uniformados en Caracas, Venezuela, así como también en otros lugares en otros días, en consecuencia de investigaciones que el Ministerio Público estaría desarrollando. Hay muchas informaciones cruzadas en estos momentos. Está la confirmación de la aprehensión de algunos de estos líderes que en cada uno de los grupos sociales ejerce la función de motivar a la participación electoral a la población venezolana. Mientras tanto, nosotros estamos atentos a las declaraciones que próximamente puede establecer María Corina Machado desde Caracas, Venezuela. Se aguarda por ese momento. También tenemos a nuestros equipos reporteriles en la capital venezolana precisamente para tener cada una de estas reacciones. Mientras tanto, vamos con algunas de las informaciones. También estamos en estos momentos tratando de conectar a uno de los invitados en el día de hoy. Estábamos esperando por algunas de las reacciones sobre esta persecución que se ha desarrollado en estos momentos en nuestra patria venezuela. Mientras tanto, vamos a actualizar noticia. Tenemos una de estas informaciones. Precisamente, Orlando Avendaño fija posición a través de, o comparte con todos ustedes, una de las publicaciones en la plataforma de X, Estados Unidos. Condenamos las detenciones arbitrarias y las órdenes de arresto emitidas hoy contra miembros de la oposición y los ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos. Son totalmente inconsistentes con los compromisos del acuerdo de Barbados. Es precisamente la información que en estos momentos se comparte luego de la publicación de Brian Nichols. Brian Nichols, estamos hablando de representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Precisamente, allí está esta publicación que aparece en las redes sociales oficiales del Departamento de Estado en función de las reacciones que desde Estados Unidos acapara en estos momentos este tipo de ejecuciones donde se criminaliza a la oposición venezolana. Recordemos que estos acuerdos de Barbados son los que pueden certificar sin duda el avance hacia los logros en la recuperación de la democracia en Venezuela. No obstante, hemos visto algunos retrocesos. No se han llevado a cabo las liberaciones de presos políticos, no se han presentado en estos momentos algún tipo de actualización o posibles acercamientos. Por el contrario, más bien, Miraflores ha decidido escoger sus propios contendores para una eventual contienda electoral, negándole la opción a María Corina Machado hasta los momentos de ser perfectamente elegible para ser la candidata oficial por parte de las autoridades del Poder Electoral. No obstante, no existe en estos momentos la posibilidad puesto que permanece inhabilitada. En otras noticias también podemos confirmar con ustedes otras de las informaciones que se siguen compartiendo a través de las redes sociales. Nicolás Maduro acaba en estos momentos de secuestrar, de acuerdo a Elisa Trota, a Henry Álvarez, coordinador de la organización de 20 Venezuela, a Dinora Hernández y secretaria política nacional de 20 Venezuela, exdiputada de la Asamblea Nacional. Son algunas de las informaciones que se han dado a conocer durante las últimas horas. Nosotros estamos muy atentos. Mientras tanto vamos a hacer una pausa. Ya venimos con más de Dígalo aquí.